¿Qué onda? ¿Todo bien? Y el video es un nuevo video para que en esta ocasión les traigo pues lo que está mido en pantalla Pues acabo de entrar al downless literalmente Habían dicho que había PvP y veo que sí que es cierto que había PvP Así que... Qué mejor manera de probarlo de una vez A ver... ¿Dónde tengo que ir? Me necesito probar esto, eh Ah... Mensaje ya supongo yo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, ok Hay nuevos... Vale, hay nuevos cométicos incluso Vale, esto no me lo estoy esperando Yo estaba buscando nomás lo del PvP A ver, ¿dónde tengo que ir? Quiero agarrar más piñas con bolas de nieve ¿Dónde está el mapa de PvP? ¿Quién tengo que hablar? ¿Aquí? ¡Ay, qué guapo los... ¡Ay, cosméticos! No, hay... No, hay suéteres de Navidad Ok, eso no me lo esperé Oh, el estandarte está muy guapo ¿Dónde porongas está el PvP? ¿Cómo hago? Yo quiero ir a PvP ¿Qué es esto? No, retos... Hola, el pangar, la concha de su madre ¿Dónde está el PvP? ¿Dónde hay PvP? ¡Uy, aquí es! Evento disleño, fuentes de nieve Eventos de guerra de nieve Ah... Ok... 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 Creo que ya entendí Son estos dos En el yerno y el desfiladero Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me parece correcto Ok, listo Ya creé la build Vamos directo a la salsa Por fin La verdad no sabía estar Estuve hueveando un buen rato No tiene de dónde poner Estaba leyendo y leyendo y leyendo A ver qué pedo Aquí está Por fin lo encontré Voy a agarrar Está lo mismo Creo que lo de cualquiera de los dos Vamos a probar con este Que está más nivelado A ver a dónde nos lleva Y cómo se ve el PvP Quisiera ver cómo es A ver, ahora sí Aquí debe haber PvP Aunque es un evento isleño Así que habrá que esperar Básicamente Creo yo Pensé yo hacer un mapa exclusivo Para agarrarse a piñazos Con las bolas de nieve Pero veo que hay que esperar más bien Así que... Bueno, como obviamente el vídeo es de eso No lo voy a entretener con un gameplay Así de estos dichos Porque igual los reviento de dos piñazos Yo creo... Bueno, no le falla 20 minutos después Dios Se está tomando demasiado tiempo Ya casi llevo 20 minutos Creo Madre mía ¿Pues cuándo el fucking evento de nieve? 20 minutos después He llevado mi arma primero Al máximo que poder jugar El maldito evento ¿Qué virga es esto? Nunca encontré la cosa del PvP ¿Hola? ¿Qué es esto? Puedo darle miedo a la gente Este es el PvP No puede ser Esto no es En serio No puede ser Esto no es Mucho, mucho más tarde Los caminos de la vida Son lo que yo creí Son lo que me... Fuck Me mataron ¿Qué estás cantando, viejo? Ayúdame 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 A ver Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me mató, me mató Al piso Joder puta ¿Por qué, chucha? Ay, era nada Por el piso ¿Cuántas bien? No No Yo lo estoy Yo estoy fastidiado De verdad Ahora ¿Por qué no estoy fastidiado? Porque me están reventando Y porque nada más Quería hacer el evento Yo no quiero hacer más nada aquí ¿Por qué no? Porque yo no tengo ganas De hacer más nada aquí Pues nada más Quería hacer el evento Grabar, editar y listo Hola, qué guapa entrada que tengo No sabía que tenía esta Se ve bien perrón ¡Por fin! Por fin, por fin, por fin Te emocionaste demasiado, eh A ver, viejo Llevo, muchejo, casi 30 minutos Haciendo nada Por fin Ya no voy a perder el tiempo Coño A ver, quiero grabarlo Por fin A ver, a ver Cómo funciona esta madre Ya se están agarrando a piñazos A ver cómo funciona esto ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Va el número uno? ¿Pero qué tengo que hacer? Donde se había acabado ¿Qué hago? Cómo le meto piñazos Con bolas de nieve Estos piñazos ¿Cómo agarran bolas? Ah, que es ahí en el piso Vale, ya me di cuenta Cómo funciona Por fin No, ¿por qué está volando? Por fin Me congelaron Vale Está guapetón Está guapetón Está guapetón Un vato lleva 8 golpes Madre mía Tremendo capo ¿Qué puede ser? Toma No, no le pegué ¿Por qué este tipo tiene 11 puntos? What the fuck Pedazo de crack Para, para, para No, me congelaron No, puede ser Dios, me congeló de nuevo Y sabes que eso también lo habían hecho con The Witcher Qué buena Oh, se chocaron las bolas de nieve No mames Los, ¿cómo se llaman los creadores de De esa vaina? ¿Cómo se llaman eso? Cyberpunk Son los creadores de The Witcher Y lo mismo pasó con The Witcher al inicio Ahí eso te lo presentaban con un juego Con unos gráficos Y a medida que iban sacando trailers Iba siendo peor No quita que el juego Sea bueno Pero al final No fue lo que prometieron Hicieron exactamente Lo mismo Con este ¿Cómo se llama? Con Cyberpunk Me dieron 20 monedas ¿Monedas de la boda? No, no, no Monedas de Hay que Hay cosméticos también Hay nuevos cosméticos Que puedes comprar con monedas Sí Monedas de De nieve No sé cómo se llaman las monedas Voy a llamarle monedas de nieve El ignorante afirma El sabio duda Y reflexiona Te debí silenciar A que me doy cuenta Antes de ponerme a grabar esto Bueno Ya grabé que empleé Así que Me pido Te debí silenciar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!